Dice más que una moda, una pasión, esta noche porque somos el alcanza del corazón, hemos de corazón esta noche pasión, hemos dado a Marta Pizcarnal para el SIPA, hoy vamos a dar un saludo esencial para mi carnal, el río Agra, para Heberi y todos los inalcanzables de salud. Vamos a dar un saludo de esta manera para que la banda, que nos acompañe y empiece a reclutar de este programa. Domas y caballeros, amigos nuestros, aniversario inalcanzable del sabor, papá. La crema y nada de las organizaciones de Nueva York, sí señor, vamos a comenzar de esta manera. Para toda la banda solidaria que hoy hace una adolescencia, en ese bonito lugar, comenzamos, buenas noches. Que se contiga la banda, papá. Y vámonos, con el grito de los inalcanzables. Para que se empiece a votar, todos los inalcanzables de salud, papá. Un inalcanzable, 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 un inalcanzable. Un inalcanzable, un inalcanzable, un inalcanzable. Un inalcanzable, un inalcanzable. Con las manos arriba 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 Buenas, 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 buenas Oye, 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 oye Para llevar mi alma Buena, buena Esa noche en la sesión F.M.S. Y en la feliz Eso Mi car Con el señor M.S. Eso 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 F.M.S. 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 E-M.S. F.M.S. F.M.S. Una bienvenida a la familia, ¿sabes? Somos la banda inalcanzable Los menos vamos Es una responsable De este sabor Somos la banda inalcanzable Favorables Somos responsables Y hay más Para el inalcanzable Jockey Encuentro a la mayor No es mayor En el inalcanzable La crema y nada Pulo inalcanzable Esa lo es en todas las reglas Inalcanzable presente contigo Sonido Siboney Para la fama Para la fama Esa es la chica que faltaron ayer Guerrero la yere La yere La yere La yere La yere Venga pa' la yere Venga pa' la yere Venga pa' la yere Y todo por el lado La reina del sabor Esto va para los inalcanzables del sabor Inalcanzables del sabor Y se solo viene con una sola razón Al escuchar contigo Salón Siboney Que venga El viento de guerra Papá Fuera poderoso Fuera poderoso Fuera poderoso Fuera poderoso Fuera poderosa Llegó mi chabaco Para Iván Sánchez Dicen cuando salgo de un baile Con la sola razón Esa noche le presentaron Mi organización Cosa Venga pa' la esposa Ven y caer a la ropa A la esposa Martina Cortés Pompeya y Marcos Envito Somos La banda Los veis Responsables Responsables Sabor Somos La banda Salcanzables Los menos Responsables Los que son responsables De ser El señor Está llorando la mierda Están temblando Nuestros máticos Sonidos en Europa Ya se ha tocado Vega para todos En el casal Del sabor Maldito Escoque Yomani Anga El señor Escova Valencia Dijaynado Silo Almisa Chacan Y no que faltaron Papá Siempre Grito De guerra Del sabor Eso 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 Vamos a bailar Vuelve El señor En la copia Dicen Sabemos que Seamos los más soleados Pero siempre Seremos Sábamos Chomanía Y goza El inalcanzable Ulises Muño Esa noche Marayana Feliz Enzambres Esa noche Mujeres Desde el mundo Y presente Para el idioma Venga Para el idioma Y todas Las ocho Pachillas Papá Hoy present Con nosotros Y Epa Sánchez Esa noche Por ser Aquel hijo De la mejor Conversión Hoy solo viene Mujero Y escuchar Un saludo Con la mejor Organización Llegaron Toñitos Un pincelente De corazón La gente De San Antonio Trapa Guerrero Vamos a bailar Con los Toñitos Papá La banda Inalcanzable Los veros Vamos A los Que son Descansable Esa noche Con la Inquisición Es desastre Somos La banda Inalcanzable Los veros Vamos Puro Inalcanzable Papá Esos Responsables Es desastre Pus Mio Esa noche Margarito El chiquito Requeñando Puro Inalcanzable Papá Solo La cumbia Enseñado Venimos Amigos Palabrero San Juanera El pelón Y toda la banda Que hoy nos hace La nole La volve Acompañar La vete